Agachaditos, en silencio, sin mover una uña Creo que estaban diciendo, hey, 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 silencio, silencio, salve ahí, salve ahí A ver, mi escuadra tiene que hablar, eh Comunicación, mi escuadra, comunicación Mira, dice que huevón era como decir, parece que huevón era como decir Hola Hola Hola, Lua Hola, Crack ¿Me agregas amigos? No, no puedo agregar, porque si agrego a uno van a querer que lo agreguen todos, Crack Ah, bueno, gracias Si, Crack Nadie te regalo un amigo, Crack No, si vienes un niño, pues baila, si vienes un niño, baila, baila, baila Abagante, escaparte de la directa Pura rata, déjense directo, hacerme un pete, Lazarus Oh gaun Cortar al usuario Le vamos a Cloch Papaya de Celaya Pónganse duro, párense duro, hagan lo que sea para ponerse duro Cortar Un duro Re duros brother, re duros ¿Viene gente o no viene gente? Confirmen Gracias brother por responder Ni siquiera como un peso Espera 5, 5 centímetros Oye, la cantidad de matas en el granero debajo de tierra Cuidado, 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 cuidado Concentrado, cuidado Ah, listo Ve, 50 centímetros en la mitad de un sol Un sol está ahí ¡Ahí! Se ponen abajo uno a ustedes Van a ser, van a ser bordeando Están bordeando, están bordeando Déjenme ese botiquín Ahí la agarró 10 pesos Uh, por ahí algo Nooo, 5, 5, 5 centímetros No 5 soles 5 centímetros Es como un centavo Nooo Están abajo de nosotros, eh Pendiente Pendiente Acá en esta, en esta casa No, me van a matar acá, voy a buscar más botiquín Jajaja A ver, creo que hay gente en la zona de la izquierda No se supone que hay Otro botiquín Eh Cuidado, cuidado, eh A ver Este vamos a dar, no hay una agarrota Si te engañe No, no estás con la interacción Un tief diesegarse Un tief, todavía no tengo giapp blender ¡Nada! ¿ 10 centimos? ¿10 centimos? Seguí una abajo acá Es 1 pero no has estado el enemigo queda uno si, si, están en las cajas un pedazo de hill toma que se va a venir a matar este pilingo acá a mi compa está abajo, está abajo, está abajo acompaño, te acompaño no 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 que se va a matar o si no, está a caer agafarrar asabar asabar e te mató asabar Otros arriba Otro lo escuché saltar a una ventana Lo más probable es que esté acá arriba Queda uno nada más Bueno, no queda otro que flotear a nuestros compas ¿Cuándo vas a empezar a subir? ¿Vas a empezar a hacer directo de Minecraft? Eh, hoy más tarde voy a probar, eh, tenemos un servidor privado con unos youtubers de feria Ya, presente ahí Claro ¿Te gusta el Minecraft? No de jugar, soy más de tirarlo Ah, ya No, está bien No hay problema si te gusta el Minecraft, bro Bro Quiero jugar, Michael ¿Qué? 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 Ah, sí, no Eh, a ver, vamos a... agarremos la tirolesa de acá y la vamos hacia arriba Bueno, vamos Vamos, vamos Zilin Epa, acá hay un botiquín, pero... Bueno, yo puedo... Adelantarme ¿Cómo? Ah, bueno, bueno De todos modos aviste si hay gente De todos modos A ver si hay... Ah, por eso Vamos a ver si hay una banda de daño Uy, encima está el raro arriba Ay, 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 papaya de celaya Ay, papaya de celaya Ay, papaya de celaya de celaya Ay, papaya de celaya de celaya Baja, 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 baja Vamos a factory Vamos a factory Corre, espera Ok, ok, no, no Eh! Sigue, sigue, sigue Oh, no, es Zilin Quizás puede ser un poquito de daño Oh, claro, claro, claro Factory, 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 vente, vente Ya puede ser Ufff Pueden salirse, Correo Eh, arriba, gente En la 3, cosas de ese Amarillo, arriba Salir, y Correo puede salir... ¡Seguro! 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 ¡Felicidades! ¡Seguro! 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 ¡Buenos partidos! Está mal posicionada, se G-V Ven De todos lados no tienen tiros Si, si, si Si, si ¿De donde me dieron? Ya, 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 ya Ya, ya ya, 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 ya... En la cima ¡Eh! ¡Aquí están en el barril! ¡No mames! ¡Hay uno de dentro de este! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Hay uno de dentro! ¡Está bugueado! ¿No sé si está bugueado o será hacker ese pete? ¡Es eso! ¡No! ¡Hacka de loco! ¡Hacka de loco! ¡Hacka de loco, hacker! ¡No! ¡Lo ponen bien! ¿Lo viste, no? Sí, lo vi. Y saliendo. Así ya no se puede jugar, eh. Creo que ya estamos muertos. ¡Claro! Si, ven, ven, te siguen. ¡Vamos por acá! ¡No voy a usar la roca! ¡Vámonos allá! ¡Corre, Tilly! ¡Cacker, Tilly! ¡Tira tu pasito, tira tu pasito! ¡Jeje! ¡Tres pasos! ¡Eh, se están dando estos! Hay que aprovechar acá para atrás. ¡Eh, espera! ¡Venga! ¡Venga el reparador! ¡Vale, el reparador yo me curo aquí! ¡El hacker tal vez me mató a mi carna! ¡Oh, toma! ¡Apunta, loco! ¡Apunta, loco! ¡Apunta, loco! ¡Ah, me reinventó el escaso allá de arriba! ¡Bueno, bueno, connections! ¡Por favor! ¡Qué buena! ¡Uy, es muy buena! ¡Es muy buena! este es el que se le trasporta hacia nosotros tal vez se lo buggeo y si, un hacker este ya se le acabo la bala pero cuidado con el hacker ese ¡Atrás! ¡Atrás chicos! ¡Atrás! ¡Atrás chicos! ¡Atrás! ¡Atrás chicos! ¡Atrás! 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 ¡Queda ti! ¡Queda ti! Voy a colocar una mina acá ¡Es el otro que no es mal! ¡Jajaja! ¡Ven! 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 ¡Hay gente arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Atrás! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Fuelen series! ¡Ven! ¡Atrás! ¡No! ¡Dej! ¡No! ¡Ven! 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 ¡In! Sígueme Sígueme Buena, buena Tiene curativa por el zor ¿Tienes curativa? No Toma cur, ¿no tienes? Si tienes granada tú, si tienes granada, tírale Soy la mía Te cura, te quito Este es hackero wey, este es hackero que quita toda la kill Esos nunca van a, esos nunca van a salir de ahí, ahí se van a quedar Y si, ni en pedo salen esas cajeras de la hoja Bueno Luego ahí en tu canal secundario vas a mostrar la cara Ahí si ¿Tienes balas de escopeta? ¿Visitando? Si, si, porfa No, tengo cuidado Ven, sígueme, 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 ven Toma, la mata de youtube pares Escuchame, eh Ah, aquí en mi canal secundario, si No me están disponiendo Corro, corre Vamos a la tarra, vamos a la tarra, no queda de otra No se salen Alguna venda, sufridente para que mostre la cara, grobe o tu decir eso Toma, 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 por ahí, por ahí Si, yo decido eso cuando... en sí No soy mucho de mostrar la cara en sí Nunca decido de fotos, videos Por la de escopeta, viene, viene, por aquí No tengo ni idea nada Ahí va a salir, ahí va a salir, ahí va a salir ahí No Pobre mía Este está frito, este está frito ahí, escúchame Quizás se va a tener transportar y pendiente a eso Si, esto debe ser el hacker tal vez ¿Balas de escopeta tiene? Rebeta el hielo Rebeta el hielo Es el hacker, es el hacker A bala, esto es un aval ¿Cuánto tapar lo que le quité? Es el hacker ese me ¿Para quién? Es para que con la piscina en la fundación Pero por qué están haciendo Es el hacker, cuidado ¿No? No- No, 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 no ¡Motaron! No, 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 no! Uff, escuchame Voy a colocar acá un hielo Atrás Y vamos a bordear todo por atrás Va a saltar por acá Atrás Y sigue atrás Bordemos todo esto Uff, qué partida para más tensa, gente Y se quedan todavía 11 jugadores El otro man era hacker, ¿no? Porque tenía todo en la cabeza Y de repente me graban A los hackers Zona, 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 zona Zona, zona, zona Zona, zona, zona Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos Aquí no disparas, ya no disparas Más, no dispares más Qué buena onda Aquí no hay el hielo Ese es el hielo Uy, tenemos la zona abajo ¿Traes hielos? Solo uno, toma ¿Te doy? No No, no Uff, ya te lo dejamos No, no No, no Chau, queridos.